Si usted... ¿Qué le pasó? No, para el huevé va Para el huevé yo te lo digo yo Mira, te estás haciendo ridículo ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo estás grabándote huevón? Ahí saltando en la cama y todo huevón Oye, mañana le voy a decir a todos los cabros concha que no hay huevón Mira huevón, has furiado Cada vez que vengas con esa cocina a furiaste te ponís huevón Nunca había visto tanta caca junta Es verdad Una malaya gulia Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Ya puedes hacerte fans del canal de Profesami Activando un botoncito que aparece acá bajito No te lo pierdas Puedes ser parte de la comunidad de Profesami Junto a todos los miembros del canal Profesami Canal de YouTube ¡No, no! ¡No! ¡No! La Veranita